Los partidos de los representantes a la Cámara siguen siendo los tradicionales, los que repiten, partido de la U, Wilmer Carrillo, con un total de 65.843 votos. Fue secretario de Infraestructura Departamental en la primera administración de William Villamizar y llegó al Congreso en el 2014. Wilmer Carrillo nació el 3 de septiembre de 1973 en Arboledas, es arquitecto de profesión, graduado de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. Representante a la Cámara en el periodo constitucional 2014-2018 por Norte de Santander por el Partido de Unidad Nacional, integró la Comisión Sexta Constitucional o de Transportes y presidente de esta misma en la legislatura 2017-2018. También ha sido presidente de la Comisión Tercera de Crédito y Hacienda. Partido Cambio Radical, Jairo Cristo, con un total de 54.634 votos. El profe es licenciado en Biología y Química de la Universidad Francisco de Paula Santander y abogado de la Universidad Libre de Colombia, Seccional Cúcuta. Cuenta con cuatro especializaciones y un doctorado en Gerencia Pública y Política Social. Fue docente del Colegio Buenos Aires y Salesiano en Cúcuta. En 2015 aspiró a la Alcaldía de la Ciudad y llegó al Congreso en el 2018. Partido Conservador, Ciro Rodríguez, con un total de 48.008 votos. Es ingeniero electricista de la Universidad Industrial de Santander, especializado en Gestión Pública de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, y Gestión de Entidades Territoriales de la Universidad Externado de Colombia. Es magíster en Derecho de las Telecomunicaciones. En su ejercicio como parlamentario, fue miembro de la Comisión Sexta Constitucional Permanente y de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Ha estado enmarcado en la presentación y aprobación de iniciativas legislativas que se han enfocado especialmente en fortalecer los sectores de educación, infraestructura, servicios públicos y las telecomunicaciones. Los que se estrenan, Partido Liberal Colombiano, Wilmer Guerrero, con un total de 35.473 votos. Administrador de Empresas de la Universidad Francisco de Paula Santander, durante cerca de 10 años trabajó en el sector privado con empresas encargadas del montaje de escenarios deportivos. Fue elegido diputado en Norte de Santander en 2015, con 25.614 votos y el aval del partido de la U, de donde renunció en 2019 para lanzarse a la alcaldía de Ocaña. Hoy logra su curul en la Cámara por el Partido Liberal Colombiano. Curula en disputa, Partido Centro Democrático. 23 votos tienen en la disputa por la última curul a Juan Felipe Corzo y Juan Capacho. El último boletín instala al hijo del excongresista Juan Manuel Corzo en la Cámara de Representantes con 18.668 votos. Corzo fue secretario de Gobierno en 2020 y concejal de Cúcuta entre 2016 y 2020. Capacho también fue concejal de Cúcuta en el 2016 al 2019. Por el Centro Democrático es uno de los líderes políticos más cercanos de la región del expresidente Álvaro Uribe Vélez.